El alto representante comunitario para asuntos exteriores, Josep Burrey, asegura que la Unión Europea busca evidencias sobre el uso en Ucrania por parte de Rusia de drones de fabricación iraní. En el Consejo de Exteriores de la Unión Europea, los ministros ya acordaron sancionar a 11 ciudadanos iraníes y a cuatro empresas de ese país en respuesta a la represión contra los manifestantes que protestan por la muerte de Maksa Amini. Aunque el asunto no estaba en la agenda del Consejo, los ministros han estudiado la cuestión del uso de drones por parte de Rusia supuestamente suministrados por Irán en la guerra de Ucrania. Irán niega rotundamente, a mí el ministro iraní me lo ha negado rotundamente, de que hayan enviado drones que participen en la guerra en Ucrania, pero los estados miembros han pedido que se reúna toda la evidencia disponible. Ante los ministros europeos de Exteriores, intervino por videoconferencia desde un búnker antibombas su homólogo ucraniano, Dmitry Kuleva, quien pidió a la Unión Europea más sanciones contra Moscú y denunció el uso por Rusia de ese tipo de armas, que este lunes protagonizaron un nuevo ataque sobre edificios civiles en Kiev. El jefe de la diplomacia comunitaria recordó que hace pocos días la Unión Europea aprobó su octavo paquete de medidas restrictivas contra Moscú, pero reconoció que sigue trabajando en la preparación de nuevas sanciones. Los ministros de la Unión Europea también dieron luz verde este lunes a una misión de entrenamiento de militares ucranianos que se desarrollará en territorio de países comunitarios como la fronteriza Polonia. Tendrá una duración inicial de dos años y prevé formar a unos 15.000 efectivos. Otra decisión que adoptaron fue la de financiar armamento para Ucrania con otros 500 millones del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, el que en total ya se han atribuido 3.100 millones de euros a Kiev.